¡Añau mis chingos! Hoy tenemos un S.O.S. del cabello o pelo para esas ocasiones en que debemos lucir elegantes, tal vez una fiesta, una graduación comparto dos tips, así que no te muevas La otra vez compartí con ustedes un S.O.S. piel Esas técnicas para estar radiantes en la piel de la noche a la mañana Entonces después dije, pero no solamente alcanza con estar bien de la piel Hay que estar 100 puntos del cabello también Porque dicen los expertos que una gran parte de nuestra primera impresión tiene que ver con cómo estamos en la cabeza Vamos a hacer dos tipos de recogidos, uno por la mitad y el otro total, ¿sí? Para una fiesta ahí, ¡pum! para arriba y con accesorios que les va a dar ahí un toque especial ¡Manos a la obra! El primero es un recogido por la mitad y para ello voy a utilizar una vinchita, ¿sí? O puede ser una cinta, un pañuelo En este caso tengo una vincha Es como una cinta, pero con un alambre adentro Entonces, claro, es muy fácil manipularlo y queda en el lugar que yo quiero que esté Bien, primero vamos a agarrar una porción de cabello en los costados, ¿sí? Vamos a darle vueltita y lo llevamos para atrás Vamos a atar con una bandita elástica finita, ¿sí? Ahora, vamos a agarrar el resto, ir por acá, ¿sí? Por aquí más o menos, la parte superior del cuello y vamos a hacer un movimiento zigzag y agarramos esa parte del pelo, ¿sí? No es agarrar todo el mechón que queda del pelo, sino la mitad Lo que vamos a hacer es sumar esa partecita al tail, ¿sí? A la colita que ya habíamos atado arriba, ¿sí? Con otra bandita, todo junto Lo de arriba que ya estaba atado con lo de abajo Entonces, tenemos dos atados y unos pelos que sobran por acá Ahí entra en juego el accesorio, en este caso la vincha Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a pasarlo por abajo de esa colita que se formó, ese tail Si es una cinta, directamente lo atamos, le hacemos un monito Y si no, en este caso, como esto simplemente es darle la forma porque tiene un alambre y se queda Yo le voy a dar una formita Y así tapamos también la bandita elástica Vamos a soltar un poquito los pelillos acá de frente como para darle más naturalidad Ustedes saben que siempre lo espontáneo, lo natural es mejor Estos mechoncitos que quedan, lo dejan acá Queda súper lindo, especialmente atrás, ¿no? Como así, con un toque princesa Y aquí, según su gusto, pueden levantar así con los deditos un poquito Yo necesito sacar mechoncitos de pelo como para darle volumen aquí Algo que para las coreanas es muy importante Bueno, el segundo es un recogido a full allí arriba, ¿eh? Para una ocasión así, bien de fiesta Vamos a necesitar erillas, ¿eh? Las que ustedes tengan y obviamente dependiendo de su vestuario Aquí van a tratar de peinar bien Bien arriba, bien arriba Bueno, ustedes saben que mientras más arriba es el tail, es la cola Dicen que más joven no luce Vamos a peinarnos bien, especialmente aquí atrás Y bueno, siempre es bueno tener unos pelitos acá también adelante, ¿eh? Aquí vamos a utilizar un elástico un poquito más grueso, ¿sí? Para sostenerlo bien Bueno, nos estamos pareciendo así como más acérdicos Y de hecho a veces hacemos esto, ¿no? Para que no se nos vayan los ojos demasiado para arriba Luego vamos a darle un poquito de volumen al pelo Puede ser por capas, ¿eh? Claro, van a necesitar un peine con dientes así finitos Estamos generando volumen acá al tail, a la colita Porque la idea es que esto se note arriba En la parte inferior, ¿sí? En la puntita del tail Vamos a girar un poquito Y luego atamos la puntita con la banda elástica finita Luego vamos a girar Capaz que si yo tuviera pelo un poquito más largo se me luciría más Lo sostenemos con unas hebillitas así finitas, ¿sí? Ah, que en el otro video muchos me contaron cómo se decía esto en sus países, ¿eh? Muchas gracias por participar en los videos ¡Mua! Ahí está Y ahora es el momento del pin Puede ser uno de estos Puede ser este A ver cuál me queda mejor Voy a empezar con el negro Y ustedes me dicen cómo me queda Y acá dejamos que los pelitos caigan un poquito Y por supuesto Las coreanas le damos volumen aquí Suavecito Ahí está Bueno, ahora probamos con la otra hebilla a ver cómo me queda Bueno, mis chingos Espero que les hayan gustado estas dos opciones Y espero que puedan utilizar alguna de ellas Después me comentan cuál les gustó más Y un like, pulgares para arriba Van a ser súper súper bienvenidas Agradecidas Y suscríbanse al canal Que eso es un empujoncito Para que yo siga haciendo más videos de K-Beauty Recuerden también que estoy en Instagram Donde voy compartiendo otros tips de belleza Y les voy mostrando a veces mis looks de cada día Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Los quiero mucho ¡Nos vemos en la próxima! 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 ¡Nos vemos en la próxima!